Un saludo para todos nuestros televidentes y habló el indicio más concreto que tiene la Fiscalía General de la Nación dentro de la investigación que adelanta por los más de 100 desaparecidos en distintas cárceles del país. Se trata de un ex paramilitar postulado a Justicia y Paz. Este fue su relato. Primero le metían corriente a la gente. El que no moría en los tanques de la corriente, lo sacaban y lo desaparecían en canecas de aguamasa. ¿Pero cómo los mataban antes de meterlos a las canecas de aguamasa? Los picaban. Los desgollaban y los picaban. Los restos de las personas asesinadas eran vendidos a un criadero de cerdos. El INPE tenía un contrato con un señor de Soacha, de unas marraneras. Eso fue movimentado para el 2001. A finales del 2001 o para el 2001 con unas marraneras y había un marrano como que estaba chilingueando con una mano. Entonces ese señor llamó a la prensa y todo eso fue movimentado. Y al ser descubiertos en esta modalidad de ocultamiento, los asesinos deciden empezar a descuartizar los cuerpos y arrojarlos por las alcantarillas. Sí señor fiscal, el hueso quedaba en ripios y eso lo echaban por las alcantarillas. Estas declaraciones son pieza clave para la investigación que adelanta el ente acusador, pues según los investigadores, decenas de personas murieron bajo esta modalidad entre el año 1999 y el 2001. Desde Bogotá informó Paula Bolívar, Noticias RPTV.